Biotecnólogos de la UNAL lideran avance genético para combatir enfermedad devastadora en cultivos de banano. Un equipo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, ha logrado identificar 12 genes claves del hongo responsable de la cigatoca negra, una de las enfermedades más perjudiciales para los cultivos de banano. Este descubrimiento podría revolucionar el control de la enfermedad al ofrecer alternativas biotecnológicas más sostenibles que los fungicidas químicos actuales, que están perdiendo efectividad y aumentando los costos de producción. Mediante el uso de técnicas de bioinformática avanzadas, los investigadores pretenden desarrollar estrategias específicas para inhibir estos genes y reducir la incidencia de la enfermedad, mejorando así la productividad y la sostenibilidad ambiental de la industria bananera. Ingeniero colombiano de la UNAL diseña rover lunar que buscará recursos en la luna. Carlos Javier Moreno Gómez, magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Colombia, ha liderado el diseño del micro rover Tenacious, que será enviado a la luna a finales de 2024. El rover tiene como objetivo recolectar regolito lunar para la NASA, demostrar tecnología y realizar un proyecto artístico. Con un peso de solo 5 kilogramos y dimensiones compactas, Tenacious estará equipado con tecnología de vanguardia para sobrevivir en las extremas condiciones lunares, desde temperaturas de 120 grados celsius durante el día hasta menos 250 en la noche. Colombia inicia proyecto pionero en tecnología cuántica para avanzar en ciencia y metrología. La Universidad Nacional de Colombia, en alianza con el Instituto Nacional de Metrología y otras instituciones, ha lanzado un ambicioso proyecto de 15 mil millones de pesos financiado por el Sistema General de Regalías para integrar a Colombia en la Segunda Revolución Cuántica. Este proyecto se centrará en desarrollar tecnologías cuánticas esenciales para mediciones de alta precisión en áreas críticas como la medicina, la calidad ambiental y otros sectores industriales. Además, se espera que estos avances en metrología cuántica impulsen la investigación científica y también fortalezcan las aplicaciones industriales y medioambientales.